Doctor Ross hizo el trabajo artesano y tuvo la amabilidad de dejarme mirar. Cogerle la mano fue definitivo. No puedo creerlo. Está rebosante de trastos desde el desván hasta el sótano. ¿Es que nadie tira ya nunca nada aquí dentro? Está perfectamente claro. Tu apartamento parece el huracán, Lucille. Seguro que coleccionas cajas de cereales vacías. Intenté echar una mano, pero no fue suficiente. No es tu trabajo, Claudia. Tú tienes que cuidar de tu propio ejercicio. ¿No hay servicios para esa clase de cosas? Hay anuncios de organizadores de armarios. Tú eres el informático. Inventa algo que elimine los trastos. Trastos y más trastos. Lo estudiaré. La organización de armarios no servirá. Estamos hablando de trastitis terminal.